La Cámara de Diputados firmó un acuerdo de cooperación académica con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP. Gracias a este convenio, ambas instituciones podrán realizar actividades conjuntas para establecer una colaboración académica del funcionariado, mediante programas de formación. Con esto, los funcionarios de la HCD podrán ser certificados por el SNPP. Esto que es una innovación acá dentro de la Cámara de Diputados. Esto por primera vez en la historia de la Honorable Cámara de Diputados estamos trayendo acá, darle esta posibilidad a los funcionarios de la Cámara de Diputados de que ellos puedan capacitarse, puedan formarse y a través de esto también tener el acceso gratuito a mandos medios y por supuesto capacitarse y formarse también para dar una mejor atención a la cantidad de paraguayos que vienen acá a hacer sus gestiones o vienen acá a interiorizarse o a llegar a la Cámara de Diputados. Quiero traer un poco también la experiencia que hemos tenido en otros convenios que hemos hecho y que ya hemos firmado con el SNPP para que la gente sepa. En la Asociación Nacional Republicana que es el único partido político que tiene un convenio con el SNPP y a través de las ciencias de infraestructura que tenemos llevamos también adelante cursos de capacitación a través del SNPP. Y tuvimos una experiencia demasiado buena, importante, porque el año pasado entregamos más de 6 mil certificados. Ya personas que tienen la posibilidad de ser un mando medio, pero lo más importante de eso es que no se quedan con el papel, con el título en la mano, sino casi el 70% de esas personas que terminaron su curso tuvieron una inserción laboral rápida. Estoy seguro que de esa manera que tuvimos nosotros una experiencia brillante dentro de la Asociación Nacional Republicana, Republicana Partido Colorado, de esa misma manera también vamos a tener acá. Importante que ustedes sepan también las reivindicaciones que hemos hecho nosotros desde que asumimos la presidencia de la Cámara de Diputados. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Promoción Profesional destacó que no solo se ofrecen cursos, sino lo que se busca es desarrollar en los estudiantes el pensamiento estratégico a la hora de emprender. El SNPP no solamente pone a través de este convenio a disposición de los funcionarios los cursos que normalmente ofrecen en el área, por ejemplo, de atención a clientes, en el área de Secretaría de Ejecutivo, tenemos cursos también en el área de la gente de mantenimiento, tenemos cursos de fontanería, de electricidad, de refrigeración, que son muy necesarios para poder mantener en funcionamiento una estructura tan formidable como esta. Pero también, y eso a raíz de una decisión del Ministro del Trabajo, y en apoyo con el SINAFOCAL, el SNPP ha desarrollado también la capacidad de poder desarrollar en las personas el pensamiento estratégico. El Ministerio del Trabajo ha hecho un acuerdo en virtud del cual expertos del Instituto Feuerstein de Israel han formado a lo largo de dos años con el financiamiento y el apoyo del SINAFOCAL a expertos especialistas del SNPP que hoy día tienen la capacidad de desarrollar en los aprendices y en las personas en general la capacidad de pensar. El Ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, resaltó que el SNPP lo que busca es capacitar a mandos medios y satisfacer al mercado mediante la actualización constante del trabajador y la generación de nuevas capacitaciones en empleos del futuro. Es una política de Estado, una política de Estado, contribuir a la capacitación profesional a darle a cada ciudadano la posibilidad de tener un oficio. El oficio es la llave para el trabajo, para mejorar el trabajo o para obtener un trabajo. Una persona que no tiene un oficio es muy difícil conseguirle un trabajo. Pero cuando la persona tiene un oficio que incluso se va diversificando porque los trabajos, los empleos, son como los ciclos de vida. Hay empleos que van muriendo, van desapareciendo. No sé si ustedes se acuerdan de los mecanógrafos, ¿verdad? Entonces, los mecanógrafos ya no existen más, ¿verdad? Entonces, son empleos que van desapareciendo y nacen nuevos empleos. En ese sentido, nosotros estamos invirtiendo incluso en los empleos del futuro, no solamente con el pensamiento crítico, como acaba de explicar el señor director, sino también introduciendo nuevas disciplinas, la robótica, la mecatrónica, todos los procesos de digitalización. Se espera también que para este miércoles sea rubricado un convenio entre la Cámara Baja y la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, UTCD, con el cual los funcionarios podrán acceder a beneficios puntuales para carreras de grado, posgrado, cursos y actualizaciones. Gracias.